Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, ciudadano presidente Evodio Santos Alejo y su distinguida esposa. Bienvenidos a esta localidad de Atacpan. Se batalló, se buscó, pero aquí lo tenemos presente. Muchas gracias al señor ciudadano presidente y todas las personas que hicieron posible, todos juntos, se logró este edificio que es tan importante para nosotros, para nuestra localidad de Atacpan. Es imposible que estuvieran con nosotros. Esta obra merecía un gran convivio, inclusive un baile, pero es imposible. Lo más importante es estar bien, nuestra comunidad que esté bien. No queremos arriesgarnos en hacer un fiestón para que a lo mejor después estemos arrepentidos. Nada vale más la pena que la vida de cada uno de la gente de Atacpan. Atacpan. Creo que si tenemos un poquito de cernidad y paciencia, claro que lo festejaremos. Pero ahorita tenemos que respetar el protocolo a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, en la cual yo felicito a toda la gente por, de verdad, por esa gran responsabilidad de los tiempos que estamos viviendo. Que teníamos que hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes. Ese era el objetivo y esa fue la razón de participar en una elección popular para todos ustedes. Hoy me da mucho gusto saber que la primer junta auxiliar del municipio de Zacapuazla cuenta con un edificio de multiusos para fortalecer todas las áreas educativa, salud, gobernación, etc. Hoy cuentan con un espacio totalmente digno, muy importante para que Atacpan siga al progreso con una demanda que el mismo pueblo lo requiere. Dije que les iba a hacer la presidencia auxiliar de Atacpan. Se las presento y se las entrego, señor presidente. Le entregamos la casa mayor de la junta auxiliar de Atacpan para todos ustedes. Bueno, realmente pues nos sentimos muy contentos. Esta obra pues ya se requería desde hace mucho tiempo. Contábamos con dos cuartitos aquí arriba. Bueno, en su momento era suficiente, pero la población ha sido creciendo. Y bueno, se requiere de un espacio más. Entonces este edificio cuenta con muchas oficinas. Va a estar aquí agua potable, va a estar biblioteca, va a estar este centro integrador, va a estar este... Tenemos la comandancia, juzgado de paz, presidencia auxiliar. Y bueno, contamos también con un salón de cabildos. Tenemos mucho espacio para muchos proyectos. También contamos con un espacio que pues en algún momento este... Vamos a tratar de solicitar el registro civil, ya que en un momento hace años estuvo aquí. Bueno, se lo llevaron. No... Desconozco el porqué. Pero bueno, ya veremos la forma de que pueda regresar aquí en esta localidad de Atacpan. Bueno, este... Para mí fue... Fue importantísimo eso de tener a los expresidentes que han pasado. De alguna manera pues ellos han trabajado. Siempre un presidente pues tiene que buscar la forma de hacer algo. Entonces para mí fue muy importante tener todos los expresidentes que han pasado. Bueno, tenemos abajo la entrada principal, todos los expresidentes. Esto inicia desde 1956, que es el primer presidente. No olvidarse del fundador que fue el señor José María Peralta, que él fue el fundador, él fue juez. Posteriormente deja el cargo de ser juez en 1956. Allí inicia el primer presidente. El primer presidente fue don Fidencio Alvarado Martínez. Desde allí pues han pasado 20 presidentes hasta el momento. Ya con un servidor van a ser 21. Entonces para mí realmente pues invitamos a todas las familias de los presidentes para que nos facilitaran alguna fotografía. Ya que para mí pues es muy importante que todos ellos que han colaborado en nuestra comunidad, pues formen parte también de esta presidencia auxiliar. Sí, pues realmente es una preocupación. Para mí es una pena regresar a mis invitados sin ningún aperitivo. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Toda la gente que en estos momentos se presenta, ellos saben el porqué no se puede hacer un convivio como tal. Es preocupante, es penoso para mí como presidente auxiliar. Porque este, como ya usted lo dice, se requiere de un gran baile, de un gran convivio. Porque esta es una obra grande, es una obra importantísima para la comunidad de Atacua. Entonces sí, es una pena, pero pues una disculpa a toda mi gente, a toda la gente que pues nos acompaña y no podemos atenderlo como tal. Pero bueno, una disculpa y yo creo que cada quien sabe que pues lo más importante es la salud, la sana distancia que tenemos que seguir. Son las indicaciones de las autoridades de salud. Entonces es muy importante para mí cuidarnos a todos. Sí, muchísimas felicidades. Le agradezco al presidente Evodio y a mi amigo de haber hecho esta invitación para venir aquí a esta junta auxiliar. Lo felicito, felicito a toda la ciudadanía de esta junta auxiliar porque tienen un inmueble muy bonito. Y hay que agradecer el esfuerzo que hizo nuestro presidente Evodio para bajar esta obra. Así es, como te dije, pues agradecerle a Evodio esta obra. La situación está un poquito difícil, pero qué bueno que esta junta auxiliar pudo tener un edificio muy emblemático, que la gente pueda venir a hacer todos sus servicios. Y bueno, muchas felicidades. Así es, vamos a estar aquí presentes. Como saben, tengo 14 municipios. Zacapuazcla es uno de los principales y grandes municipios que se tiene. Hay muchísimas necesidades y hemos estado en contacto con el presidente Evodio y con todos los presidentes de mi distrito para poder ayudarlos y ver las necesidades que hay muchísimas para toda la gente. Bueno, pues estamos ahorita, los diputados federales, como saben, solamente hacemos nuestro trabajo bajando las leyes y acomodándonos para beneficio de la gente que más necesita. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, como diputada federal, nosotros del grupo Encuentro Social al que pertenezco ahorita, hicimos una donación de tres meses de nuestro salario para poder venir a dejar despensas y parte insumos para nuestros sanatorios que están llevando lo del COVID-19. Como ustedes saben, estamos en una situación muy difícil a nivel mundial. No estamos preparados nadie para este tipo de situaciones y pues nos unimos sin lucro, sin nada, sino simplemente es una unión humana que estamos haciendo. Entonces, yo sigo visitando mis municipios, sigo aportando ayuda para la gente que más necesita. La satisfacción es que la gente lo recibe con mucho amor. El agradecimiento que te dan es lo más importante porque tú lo haces con el amor y el cariño. Yo vengo de una familia política en la cual me enseñaron desde muy chiquita a ayudar a la gente que más necesita. Quisiera tener una varita mágica para poder resolver casi todos los problemas que hay y no se puede. Pero de corazón lo que estamos haciendo es muy importante. Y también apoyar a nuestro presidente de la república en esta cuestión de la pandemia y a todos nuestros presidentes. Y pues lo más importante es decirle a la ciudadanía que se tiene que cuidar, que esta situación sí existe, que sí existe este virus y que esto no se va a ir. Vamos a vivir con este tipo de cosas usando el cubrebocas, usando la sana distancia, comer bien y tratar de salir lo menos posible porque esto no se ha acabado. Vamos a continuar todavía el resto del año y hasta el próximo año que venga nuestra vacuna. Estamos muy contentos el día de hoy entregando ya una promesa de campaña y algo muy importante que es este edificio de usos múltiples, la presidencia auxiliar de Atacpan, ya que Atacpan es una de las primeras juntas auxiliares en la cual pues realmente ya por el crecimiento, el desarrollo, pues necesitaban un edificio de esta magnitud donde contara los espacios para los ejidatarios, para educación, salud, industria de comercio y todas las regidurías necesarias para el presidente auxiliar con un corredor muy amplio, con unas condiciones también adaptadas para la gente que pues no les es posible subir por las escaleras, puede subir con silla de rueda, entonces este edificio está adaptado con todas las condiciones en la cual es muy digno entregárselas a la junta auxiliar de Atacpan. Así es, así es, es una obra alrededor de 6 millones, una obra que realmente antes de cumplir dos años la estamos entregando, ya tenía mucho tiempo que no se hacía una obra de impacto en una junta auxiliar tan importante como lo es hoy, pero ellos, los ciudadanos optaron a hacer cosas diferentes para tener resultados diferentes y hoy nos sentimos muy gustosos de entregar esta obra en la compañía de autoridades también federales como es la diputada Claudia Váez que nos acompaña, de verdad, y todas las autoridades locales, inspectores, comités, etc., jueces de paz, un abrazo muy fuerte para acompañar al presidente a la casa mayor de todos 6. Así es, empezamos labores hoy desde muy temprano, empezamos con una reunión en Cabildo para aprobar algunos puntos muy importantes con todos mis regidores. Posteriormente se entregaron los uniformes al área de vialidad, uniformes dignos para todos ellos y de la misma manera se entregaron las licencias colectivas 38 donde dan la facultad para todos los elementos de seguridad portar arma y cuidar la integridad de todos los ciudadanos. Esa fue una de las labores en la cual se logra, ya que tienen que pasar su evaluación de antidoping, el control de confianza, etc., donde como ayuntamiento de Zacapuas le estamos apostando toda la seguridad también porque no tendría sentido vivir en este hermoso lugar del municipio de Zacapuas donde no pudiéramos salir a 2, 3 de la mañana. Estamos apostándole a la seguridad, vamos a hacer grandes cambios, muy pronto les estaremos informando qué cambios tecnológicos haremos, haremos unos cambios en el bando de policía para que toda la gente pueda vivir tranquila en este municipio y nos vamos a apoyar mucho con la tecnología. En su momento estuvimos en Mazapa, un proyecto donde de verdad hay que sacar todos los permisos, todos los permisos necesarios para hacer un pozo, un pozo de agua, donde Mazapa comparte agua con la comunidad de Gonzalo Bautista y es un proyecto ya solicitado desde hace muchos años para que ellos tuvieran realmente el agua, algo muy indispensable, se puede tener infraestructura pero si no se cuenta con el recurso básico que es para sobrevivir, pues es imposible. Entonces ellos apostaron, su prioridad fue el pozo y hoy dimos un banderazo muy importante donde se va a escarbar alrededor de 160 metros de profundidad, donde se estuvo trabajando desde el año pasado, desde este año al mes de marzo, cumpliendo todos los protocolos y todas las reglas de operación para que sea un excelente proyecto. Vamos a lo primero, es la primera etapa, es escarbar, que se acondicione el pozo y después, pues bueno, procediremos ya a atender las tuberías, la red de agua, que sería la segunda etapa en la cual estamos muy contentos y así de esa misma manera en el Progreso y Aguacatlán, una colindancia de ellos, se inició un pavimento muy importante en la cual yo agradezco a las autoridades por su madurez, la manera de ponerse de acuerdo, y hoy estamos pues ya iniciando obras en dos comunidades muy importantes, realmente necesarias, pero también ya estamos hoy aquí en esta junta auxiliar de Atacpan entregando este hermoso edificio que va a ser de mucha utilidad para todos nosotros, porque cuando necesitemos algo creo que aquí nos atenderán muy bien. Pues realmente yo creo que es algo que durante mucho tiempo toda la sociedad necesitaba hacer cosas diferentes, hacer cosas que transformaran cada comunidad y esa madurez de todas las autoridades que ellos nos han permitido, pues estamos cumpliendo la demanda social, la demanda social en todo el municipio de Zacapuazla. Quiero comentarles que no hay comunidad que no se haya hecho alguna obra al beneficio de esas comunidades, y ahorita vamos también ya a empezar. En todas las colonias hay juntas auxiliares que tienen muchas inspectorías, esa es otra parte muy importante en la cual vamos a empezar a visitarlos, para empezar ya a cumplir con esos compromisos muy importantes por todas las demandas sociales realmente, y por qué se está logrando esto, porque somos un gobierno totalmente diferente, el único compromiso es con el pueblo, y como lo decimos en ciertos momentos difíciles que hay en la vida, es cuando tenemos que estar más unidos que nunca, y hoy lo refrendamos para cumplir todas esas demandas sociales. Nos queda alrededor de año y dos meses, creo que se puede hacer mucho, estamos acostumbrados a trabajar con sobre tiempo, y creo que también tenemos mucha fe y agradecerle a toda la gente el esfuerzo que está haciendo para que esta pandemia empiece a bajar la curva, y si es así, estaremos ya empezando labores en el momento que nos lo indiquen, para de esa manera cumplir el compromiso como autoridad de Zacapuazla. Yo les pido a todas las comunidades que se acerquen, paciencia, tenemos muchas cosas todavía que realizar, estamos trabajando con el gobierno federal, con el gobierno estatal, y también con todas las autoridades locales.